Una hamburguesa con oliva, cuántas patatas fritas se ha caído en el pelotón, patatas fritas por aquí, patatas fritas por allá, y batido de chocolate grande. ¿Y la señorita le quería? Huevos fritos. Huevos rojitos. Un salchichas. Una tortilla de patatas. Tortilla de patatas. Tortilla y canela. Tortilla y canela. Vamos a ver todo el mundo. ¿Qué han dado de comer hoy? Arroz con pollo. ¿Otra vez? Papá, ¿sabías qué? Es el traje de nuestro nauta. Haces una mujer explotada. Lo que voy a hacer es hablar con Lili para que os preparen otra cosa. Lili me cocina. Ah, se lo dirá yo. Es con la gravedad. Deja de las patatas a la mesa, Mateo. No te metas tanta comida, Mateo. ¿Eh? Te lo he dicho a mis veces. Y te lo he dicho ya a mis veces, Nanu. No seas cerdo, Mateo. No hagas eso. A ver, métetelo a la boca. ¿Eh? Me metiste la comida en la boca, Mateo. Venga. Mira, Nanu. ¿Quieres más leche? ¡Hijo dea! Levanta. Levanta, tienes que tomar esto, Mateo. Te he dicho que te afrasa tu cuarto, no quedabas al plato. Te he dicho que te afrasa tu cuarto, no quedabas al plato.